Ahora no va a dormir Nuestra primera noche En el de Miquelino He traído un amigo He traído un amigo Se llama Roberto No vuelvas a traer mas amigos No vuelvas a traer mas amigos En tu vida No ahora duermes en el sofá Que seguimos explorando Que haces Estas bien Que? Y te preocupas por el perro? Esta de broma no? Mata tu perro Sientale 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 Me cago Ya No Ha durado poco José Manuel no? No Eso es el karma por preocuparte por el perro Y no por mi No llores No llores Ay José Manuel Porque ya me tienes a mi Ha sobrevivido el perro mas fuerte de todos Ay José Manuel Tranquilízate no llores Despierta levántate Mira mira Que tienes Trolino también ha tomado una rosa ¿Será que es para mi? ¿Será que michelino es real? Desapareci Oh Oh muchas gracias Yo te tengo otra cosa Me va a dar la rosa Feliz día Venga quiero dormir No no la que te de arriba es la mía No me arrobes Que si No te tiro un pedo Que guarro Trolli Falta mucho Trolli Falta mucho Un rato Un rato Trolli Falta mucho Pero es que eso no me sirve Siempre me dicen lo mismo Falta menos que antes Y ahora Menos Trolli Falta mucho ahora Trolli Cállate Pero porque siempre me dicen lo mismo Trolli Falta mucho Que pesado eres Cállate Pero Pero porque no me dices que tengo un creeper detrás Me ha dicho que me calle Trolli Trolli Tu te sabes el chiste Del hombre y las dos vallas No Vaya hombre Vaya Vamonos Vamos a casita Vamos a casita Trolli Me siguen aquí Los caballitos Me siguen aquí No 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 Qué haces No 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 ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Nuevas armaduras! Mira... ¡Mira Grito! ¡Aaah! ¡Mira Grito! ¡No se ha puesto! ¡No se ha puesto! ¡No te preocupes! ¿Por qué se ha puesto lava? Casi así que me he ido a subir y se ha puesto sola Quiero ir contigo al cielo, ¡Mira Grito! ¡Me voy a poner lava! Trolli... ¿Qué? Se ha ido y ya nunca volverá Supongo... ¡Aaah! ¡La armadura de Diamantito de Caballo! ¿Qué? ¿Qué? Un respeto a Miragrigo Sí... Llevo una armadura preciosa ¡Eh! 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 ¡Que existe! ¡Shake! 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 ¡Sal de ahí! ¡Shake! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que la quita mi frase! Trolli, 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 troli, trolli... Ya sé cómo encontrar endermans... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Y si vamos a Lend? Allí hay muchos endermans... Ah, sí... Claro, claro... Que, que, que inteligencia, ¿no? Sí. ¿Y para ir a Len, qué necesitamos? ¿Enderpens? Ah, ¿y quién los suelta? ¿Los Endermans? Por eso digo de ir a Len. ¿Pero qué va contra Len, necesitamos a Enderpens? ¡Ah! Es verdad.